Cuando miraba tus ojos tan verde como el mar Pues te quería abrazar y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo y en mi corazón Tan solo con recordar tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual que no puedo esperar Ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí, ay de mí 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 Si vieras mi corazón ver Cómo es que late por dentro Si vieras mi corazón ver ¡Gracias!